El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, cumplió exactamente 100 días al frente del Ministerio Público y destacó el descongelamiento de varias causas consideradas como emblemáticas que en su momento habían sido cajoneadas por la exfiscal general Sandra Quiñones. Entonces, Rolón en este caso se refirió específicamente a Messer, a Horacio Cartes y también al vicepresidente Hugo Velásquez. Emiliano Rolón arrancó destacando que en sus primeros 100 días como fiscal general desempolvó causas emblemáticas de la época de Sandra Quiñones que nunca avanzaron, como el caso Messer, Voidanich y el Metrobús. Desde el comienzo de la gestión nuestra ya empezamos a desempolvar muchos casos que por riesgos de prescripción tuvimos que hacerlo rápidamente, simplemente con los niveles de información que hasta ese entonces tuvimos. Conformamos los equipos de trabajo principalmente para esos casos. Rolón dio detalles acerca de la investigación abierta en contra del significativamente corrupto presidente de la ANR Horacio Cartes y señaló que existen varias carpetas fiscales con su nombre sin ahondar en detalles. Cuando hablamos de una investigación preliminar puede haber una o diez o veinte carpetas, puede haber uno, una cantidad de fiscales que investiguen, pero es preliminar en la previa a la conclusión o al examen se debe hacer una especie de junta de todos los fiscales que tienen a su cargo a la vez todos los casos. Sobre el lento avance de las diligencias en el caso de Antonio Fretes, el fiscal general justificó señalando que esta causa fue heredada de la administración anterior y que siguen colectando elementos. Si hay evidencias, las veces que ocurra probablemente va a haber una respuesta del Ministerio Público. Las publicaciones son a veces un buen mecanismo de introducción de la información al proceso, pero hay que convertir esas informaciones en evidencias, evidencias que deben ser plasmadas en la realidad práctica. Respecto a la investigación de las causas de la designación de significativamente corrupto contra el vicepresidente Hugo Velásquez, Rolón señaló que siguen recabando información. Se están haciendo los trámites que deben hacerse. Se está recabando información de la misma fuente originaria de Estados Unidos y estamos trabajando sobre lo mismo. Finalmente, al ser consultado por el caso Messer y la imputación al ex titular de CEPRELAT, Oscar Boidanich, el fiscal general detalló que esta también fue una causa encajonada por Sandra Quiñones y que los avances son visibles ahora con la apertura del proceso contra el ex ministro. ¡Gracias!